La iglesia de las iglesias, bailamos Vamos a empezar la vida La iglesia de las iglesias Venga el ritmo Barrios Barrios ¡Vaya! Dice que con mucho cariño ya vengo Venezolana amiga Mónica La chica Udimix Siempre con sonido Barrios Chicas HD Para Abigail Evelyn Para Gerard Y su taxi de la voz Oigo Carles Sánchez Con Cabe Benji Para Gagis Máscara Todo el estado sonido Vales Muchísimas gracias Chicas Udimix Siempre con el Vales Que son Muchas gracias Gracias Que rico Venga Rivo 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 ¡Vengan las tiras! ¡Para sonido Mr. Barrio! ¡Huisito Galicia! ¡Y su voz tenebrosa! ¡O con el van de Cipancho! ¡Piensamos! ¡Que se rompa la tira! ¡Que se rompa la tira! ¡Díselo! ¡Venga la tira! ¡Veimos en la vía! ¡Mivir de las iglesias! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vanis! ¡Vanis! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Gracias!